Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor Soldando nuestra voz y así, exaltado un Dios de amor Vamos, gozad, gocemos en la paz de mi Señor Jesús Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor Soltando nuestra voz y así, exaltado un Dios de amor Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor Soltando nuestra voz y así, exaltado un Dios de amor Oh, oh 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 oh